Las compañeras de Vencedores de Carorita y en Lara vienen desarrollando un trabajo de acompañamiento a todo el tema de la salud sexual y reproductiva que ellas han llamado la ruta de las cayenas. Las compañeras de Cumanacoa son compañeras que están dirigiendo un proceso de producción de toneladas de caña que luego se procesa y se convierte en melaza y en producto de la caña de azúcar. Entonces ellas vienen desarrollando eso y la han llamado la ruta de las coquetas. Una mujer que tiene una autoestima destruida, una mujer que está dedicada plenamente, únicamente al cuidado de las infancias o al cuidado en general, que no tiene tiempo para el estudio, que no tiene autonomía económica, que no tiene un reconocimiento, una valoración de sí misma, es una mujer que difícilmente puede hacer una lideresa popular en una comunidad, difícilmente pueda tomar el derecho de palabra y defender a otras mujeres. De estos procesos de sistematización de esas luchas es que se viene construyendo la idea de la ruta de las flores como una política feminista comunal, que podamos empujar colectivamente las mujeres que nos articulamos en la unión y todas las mujeres que están construyendo comunas y que están luchando por la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres.